Gracias por ver el video. En inglés www.yacoswell.net Y en el canal de YouTube Shalom132 Usted encontrará videos, audios y apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Estamos entregando esta fiesta de Yonterúa En este año 2014. Bendito es el nombre de Yahweh. Y sí valdría la pena que recapituláramos algo De lo que es Yonterúa. Pero en esta forma. Miren. Ayer que venía yo entrando Con los amados Ajín, con la Jupa Entonces, venía yo pensando Bueno, fueron varias visiones y revelaciones Y el Eterno sabe que no estoy mintiendo De cómo, cómo sería, cómo será la boda En este aspecto, miren Yo soy varón Y entonces, ¿cómo me voy a casar con Yahshua? ¿Qué es lo que promete Yahshua? ¿Cómo es eso? ¿Qué es Jatuná? En el hebreo significa una boda como tal Un matrimonio de hombre y mujer, etc. Entonces, lo que realmente Yahweh prometió A Israel y eso tú lo encuentras Por ejemplo, en el libro de Oseas Eso ya está explicado en el tema de Yonterúa Desde hace mucho tiempo Tanto en video como en audio Inclusive en el idioma inglés Lo que él prometió es Me desposaré Me casaré Me desposaré con Israel Ahora, ¿de qué está hablando nuestro Elohim Yahweh? ¿Qué tipo de boda es? ¿Cómo es? Porque vamos Esto tiene mucha duda Mucho sajimi Eso es bueno que se aclare Normalmente aquí en la tierra Una boda es para procurar hijos Una boda, lógico Es para compartirla con una persona Y tener relaciones íntimas Y de ahí ven los bebecitos, etc. Eso es la boda Pero, ¿qué es en sí la jatuná? ¿Qué es lo que propuso Yahweh a Israel? En este caso a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Hombre, mujer, en lo personal, a ti ¿Qué es lo que propuso? Cuando él dijo me desposaré Anótenlo por si quieren Es un compromiso del alma De nuestra alma De servirle bien Es un compromiso De servirle bien Y ahorita explico con un poco más de detenimiento Entonces, ese es el compromiso del alma De servirle bien Cuando acaban de anotar esta idea Me dicen un momento En Shemot 19, entonces Dijo el Eterno Porque si ustedes Vamos para allá Vamos para que lo vean los nuevecitos En Shemot 19 Vamos para allá, amados ajim Vamos para allá, nada nos cuesta Shemot 19, verso 5 Cuando lo tengan me dicen un homen Dice Shemot 19, verso 5 Ahora pues Si diéres oído a mi voz Siempre es primero Shmá Israel Escucha Israel Si diéres oído a mi voz Y guardaréis mi pacto Todo lo que el Eterno demarca en la Torah Vosotros seréis mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque mía es toda la tierra A ver, lealo Todos amados ajim Ahora pues Si diéres oído a mi voz Y guardaréis mi pacto Con todos los que el Eterno Y serán tesoro Por todos los pueblos Con mi vida es toda la tierra Ahora ¿De qué está hablando entonces El compromiso que encontramos En Oseas En Jeremillahu Etcétera Me desposaré Me desposaré Me desposaré Tú ya lo anotaste Es un compromiso El Eterno nos dice ¿Quieres servirme con tu alma? Entonces es de servirle bien Ahora A cualquiera Yo lo explicaba hace mucho tiempo Le pondría totalmente mal Que su futura esposa Adulterara con alguien O fornicara con alguien Por eso he ministrado En las dos casas de Israel Y dice el Eterno Yahweh Como prostituta Te ponías en los árboles Debajo del árbol Etcétera Etcétera Entonces ¿De qué está hablando ahí El Eterno? De que no había entendido A Israel Y hasta la fecha No lo entiende Ni parte de la casa de Judá Ni parte de la casa de Israel Que es un compromiso del alma De servirle con fidelidad Entonces anota eso Es servirle bien Con fidelidad Es decir Nada a los ídolos De cualquier tipo Ese es el matrimonio No es como contemplado Aquí en la tierra Lógico Entonces es Es servirle con fidelidad Y por lo tanto No adulterar No adulterar No adulterar Nosotros no tenemos Que adulterar Ahora voy a hacer Tantito aquí Mis apuntes Y entonces El compromiso matrimonial Que hizo con Israel Vamos a ver Y entonces Hace un momentito Si que es mejor De este ladito Hace un momentito Yo explicaba Unaj Esto A ver No sé si se vaya a lograr Ver en la cámara Pero vamos Voy a tratar de hacerlo Lo mejor posible Nosotros damos un escalón Este es un escalón De una escalera Valga redundancia Un escalón Escalones Hacia arriba Pero después viene Un área de descanso Así De hecho nosotros A veces decimos Esta escalera Está muy descansada ¿O no? Sí Porque los arquitectos Son los primeros Que responden Entonces Esta escalera Está descansada Porque Da tiempo De poner bien el pie Caray Eso es con lo que Batallo yo Todo el tiempo En las escaleras De las casas De los pacientes Tengo que subir así Porque mis pies O sea Soy calzo Del diez y tanto Entonces El problema Está que no No es No Los arquitectos No planearon Bien la escalera Ahora Está el escalón No sé si se lo graberá Sí Está el escalón Viene el descanso Otro escalón Hacia arriba Sí Viene el descanso Otro escalón Hacia arriba Viene el descanso Otro escalón Hacia arriba Viene el descanso Eso es lo que Te he enseñado Porque Yahweh Nos lo enseña Que lo que Aprendamos De Torah Lo apliquemos Fíjense muy bien Es independientemente De las estrategias De Hasatán Yashua Mashiach Le reprenda Siempre nosotros Aprendemos Torah Y el Eterno Y el Eterno nos da oportunidad De aplicarla Y ese es el descanso Si nosotros aplicamos La Torah Es un descanso Por eso yo te decía Hace un momento Te decía Hace un momento ¿Cómo te sientes ¿Cómo te sientes? Respiras 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 Tranquilo Etcétera Sí Respiras Shalom Porque estás En Kedusha Sin embargo Hay Hermanos Y sí Se puede decir Que son Ahim Porque aman El Eterno Y le temen Pero les gana La tentación Entonces Subieron un escalón Y tuvieron descanso Y aplicaron Lo que aprendieron Y repito Les he enseñado Que lo que aprendamos Lo apliquemos ¿Lo ha enseñado? Entonces Lo que aprendamos Apliquemos Lo aprendemos más Lo aplicamos Y esa es la escalera Ahora La escalera nos lleva Hacia arriba El Himala Los Yamaín Están arriba En los cielos Para que se entienda Entonces El problema Que estoy encontrándome Ahora Es que muchos Ahim Ya tenían Una espiritualidad Alta Se dejaron Vencer Por la tentación Y cayeron Cayeron Tal vez No hasta Lo más bajo Pero vamos ¿Cómo catalogar Esto en un termómetro Para un paciente Tomarle la temperatura Vemos los grados Etcétera Fahrenheit Y demás Tiene 37 Tiene 38 Tiene 40 Gros de fiebre Pero ¿Cómo calcular En lo espiritual Qué tanto Cayó una persona? El pecado Es pecado Bueno Eso no me toca a mí Porque yo no soy juez El único juez Es Yahshua Mashiach Lo que va a suceder Lo que va a suceder Es que esta persona Este Aj O esta Ajot Ajín Todos Los que han Caído en pecado Tiene que volver A subir Si es que quiere Salvarse Si es que no quiere Salvarse Va a quedar tirado Y entonces Otro escalón Y otra vez Otro escalón El trabajo Ya va a ser doble Porque está dañada El alma Lo he explicado En otra forma Y ahorita vuelvo Hacia lo de la escalera Vamos a suponer Yo no soy Y sobre eso También quiero explicar Algún día Miren Este es un volcán ¿Qué forma tiene? ¿Cuadrada? No Hay gente que ve Demonios Con los triángulos Por todos lados Y no es así Un volcán Es triangular O no De eso vamos a hablar Dentro de poquito Cosas bien profundas Pero te digo Que vayas alestando Tu alma Porque si no Entonces no vas a aguantar Las administraciones Vas a decir No, este roe es tan loco Bueno, eso es una montaña Si un alpinista Va subiendo Va subiendo Va subiendo Va bien Va bien Pero no pone atención Y no pone Yo no sé De alpinismo No pone El arma Para sostenerse Y digamos El instrumento Para sostenerse Cae Y si no iba muy alto Bueno, se va a lastimar algo Pero si ya va más alto Se va a lastimar más Es lógico Porque va a caer más Todavía más metros Para que él vuelva a subir Le va a costar Porque ya lleva una raspadura Tal vez esté sangrando Etcétera, etcétera, etcétera ¿Es así? Le va a costar más El mensaje Claro que quiere el Eterno Que yo compartiera Con todos ustedes Y este mensaje También es para mí Es No Pequemos Nada De pecado Nada Mira, sí se puede vencer La tentación ¿Cómo de que no? Se cae en tentación Cuando la persona Deja de orar Deja de ayunar Deja de tener comunión Con el Eterno Ayer yo le preguntaba Y no te vayas a sentir mal Digo ¿Te pones el talí para orar? Me dice No, me pongo una toalla ¿Pero por qué? Si ya tienes talí Es decir A veces nos portamos Tan irreverentemente Con el Eterno El Eterno no dio una toalla Para que nos cubramos La cabeza para orar El Eterno dio el talí El manto de oración Y vamos a demostrar Que desde Abraham Ya había manto Y todavía no había sido Danatorá En el Sinaí Bueno, pero eso Es para que aprendamos Todos a hacer bien Las cosas ¿De acuerdo? Porque una toalla Es para otra cosa Entonces Esto es en cuestión De una montaña Ahora En cuestión de la escalera Si quiero repetir esto Amados Sahim Se sube Es un esfuerzo Se gasta energía Son muchos músculos En la rodilla Los ligamentos cruzados Etcétera, etcétera, etcétera Los que son médicos Se entienden de esto Pero después viene un descanso Y descansan ahí Los ligamentos cruzados Y los ligamentos laterales El anterior El posterior De la rodilla La rodilla es una De las articulaciones Es la rodilla Es la articulación Más sofisticada Que hay en todo el cuerpo La rodilla Por eso cuando alguien Se lastima la rodilla Tiene que ser bien tratado Bueno, eso es como un paréntesis Entonces Se sube el escalón Hay esfuerzo Pero viene un descanso Ahora Yo te sugiero esto Aj que estás acá Ajot Y todos que están allá Guardando ya estas fiestas Esto es subir Aprendemos Pero al mismo tiempo Estamos descansando Estamos descansando Guarda eso en tu corazón Guárdalo en tu corazón Guárdalo Atesóralo Como dice Yahweh En los proverbios A través del rey Salomón Entonces guardemos eso Guardemos ese descanso Porque vendrán días Que tengamos que subir Más rápido Vienen días Que vamos a tener Que subir más rápido Ahora ¿Hacia dónde subimos? Hacia los cielos Sí En cierta forma Sí Pero es la espiritualidad Para que se entienda Espiritualidad Lo que estamos logrando Y después voy a hablar Algo profundo de esto Que es la espiritualidad Porque muchos Confunden la espiritualidad Con cosas de esoterismo Y de yin-yang Y eso es pura porquería No tiene nada que ver Con la Torah Entonces Subimos un escalón Descansamos Disfruta el descanso Y entonces Tomamos fuerza En el descanso Para dar el siguiente paso Hacia arriba ¿Es así? Entonces disfrutémoslo Cuando una persona A ti y a mí Nos ha pasado Que a veces andamos Tan carrereados Y no hemos tomado La suficiente fuerza O colocado bien los pies Y nos hemos lastimado Un tobillo ¿O no? Porque no pusimos bien los pies No tuvimos atención Fuimos descuidados En cuanto a algo físico Que no es pecado Pero en cuanto a lo espiritual Sí, cuidado Si no ponemos bien los pies Y no estamos firmes Entonces queremos avanzar más Y podemos caer El Eterno no lo quiera Entonces Toda acabada Entonces que quede claro Amado Sahim Que lo que quiere el Eterno Es que vayamos hacia arriba No hacia abajo Siempre limala 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 Hacia arriba Ahora Hagamos un paréntesis Ahorita en silencio Y tú Vas a analizar Qué tanto subiste De Pesach O de Shavuot Hacia acá O qué tanto caíste Y por qué caíste Para que de esa manera No se vuelva a repetir Y sigas hacia arriba Siga hacia adelante No cierren sus ojos No quiero que se me duerman Por favor Pero analiza Con tus ojos abiertos Tú piensa Cuántos escalones Es un decir Vas para arriba Vas ganando Fuera de Shabbat Un negocio se pone Para ganar No para perder En lo espiritual Es más todavía En lo espiritual Es más El diablo se ríe Cada vez que pecas Pero El Diablo Ya a Shohamashé Le reprenda Se pone alerta Si tú guardas La Kedushah Vamos a ser atacados Pero no en la magnitud De lo que el diablo quiere Eso ya lo ministré ¿Recuerdan? Bueno, entonces analiza ¿Cuántos pasos diste Hacia arriba De Pesach para acá? O no conocías nada Tomaste de Pesach Y veniste hasta Shavuot De Shavuot para acá ¿Cuántos escalones Hacia arriba? ¿O cuántos tropezones? Entonces, analicemos Lo que es esto En lo espiritual Mira, algún día Yo comenté Eso son cosas raras Pero eso tiene que ver Con el Raja Kodis No te vayas a espantar Que si se empieza Una cuadra Se sabe hasta Qué pie se va a poner No interesa Cuántos Cuántos Si voy a alargar Más el paso Lo voy a hacer Más corto Sería trampa O si Una 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 cuadra Tiene 150 metros Porque aquí Las cuadras de Tehuacán Son bastante largas Ya lo han comprobado Los ajín Que vienen de fuera No son cuadras Muy pequeñas Entonces Saber Qué pie voy a poner En la carretera O en la Y qué pie voy a poner En el siguiente escalón De la siguiente banqueta Bueno, tú no tienes A lo mejor tienes eso Percibes eso Qué bueno Pero eso es algo De lo que percibimos En lo espiritual Eso ya lo había Yo explicado Un Shabbat En la mañana acá Entonces El saber Ahora Recuerda esto Por los frutos Los conoceréis Eso dice Yahshua ¿No? ¿Cómo dice? Entonces Cuando una persona Te cuente muchas cosas Pero no veas frutos En ella No le creas nada Si alguien viene Y dice que es profeta Ya lo he ministrado Y perdón que sea repetitivo Que es profetiza Pero yo no veo Frutos No le creo nada Tiene que haber frutos Tiene que tener Frutos esa persona Entonces La boda La gatuná Yonterúa Es Es un compromiso Matrimonial Pero es un compromiso Lógico del alma Ya está el compromiso Ya nada más Estamos alistados Para casarnos Con Yahshua Ya Ahora La pregunta es Ya estás listo Estás vestido Porque dice Que la vestimenta De los justos De los adikín Son la manifestación De haber guardado Los mandamientos La Torah Vestidos De lino Puro Fino Blanco Y resplandeciente ¿Sí? Hizgalut Apocalipsis 19 Eso ya está Administrado también Entonces El compromiso Ya está Bueno Si tú ya estás Comprometido Con Yahshua Hamashir Para casarte Quien es Yahweh El Todopoderoso Tú no puedes adulterar No puedes adulterar No puedes pecar No puedes fornicar Es decir Me estoy refiriendo No nada más En lo físico Sexual Sino En ver algo O de idolatría Cualquier cosa Cualquier pecado Ya no Ya estás comprometido Cuando alguien Está comprometido Con alguien Por ejemplo Una muchachita Está comprometida Con un varón Y la mujer falla Es Habla Lo peor De esa mujer Habla lo peor Porque ya está Comprometida Y sin embargo Adulteró En lo espiritual Fornicó Etcétera Etcétera O viceversa Eso es lo peor Ahora imagínate Que tú ya estás Comprometido Con un joven Y entonces Va a ser un verdadero Repetir Cuando veamos el estudio Porque varios Estuvieron preguntando ¿Por qué son ¿Por qué son 100 toques De shofar? Hay muchas Mira Hay muchas Interpretaciones De esto Yo te voy a dar La mía ¿Por qué se tocan 100 acá? 100 No allá No, no acá ¿Por qué se dan 100 toques Independientemente Es que hay algunas ideas Y perdón que sea Hago un paréntesis Dicen Bueno es que Tal matriarca 100 gritos De dolores de parto No, 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 no Vamos a ver El número 10 es plenitud Ahora Si el número 10 es plenitud Y hay cantar De los cantares Shihashirim Entonces es Plenitud de plenitudes El 100 En el significado simbólico Pues De lo que el eterno Nos pone en el ruaj En el espíritu Entonces no es Si esto Si el otro Si acá Si allá 10 es plenitud 100 Plenitud de plenitudes Es decir Es una cosa De simbolismo Pues De decir Viene el eterno Y su toque Va a ser inmenso No sé si me doy a entender Por eso Los amados Zahín ayer Dieron 100 toques De shofar Entonces yo creo Que de esa manera Queda La respuesta Dada Ahora Estamos hablando De lo mismo No me salí del tema Porque es la boda Con Yahshua Hamashiach Tú Dices Que ya estás comprometido Ya tienes la vestimenta Adulteras Yahshua se casará contigo Roe No me diga usted eso Que yo estoy perdido Que yo estoy condenado No, yo no estoy diciendo eso Yo estoy diciendo Que hoy inician Los días Días temibles Para que te arrepientas De veras Y te cases con Yahshua Nos casemos con Yahshua De hecho El compromiso matrimonial Ya lo expliqué Es eso Es un compromiso Del alma De nosotros De servirle a él Lógico Bien Y si es bien Es no adulterando No viendo para acá No viendo para allá Sino verlo A él A Yahshua Nos vamos a casar Con él Ayer que entré yo Con el Sefer Tojá El nuevo Por así decirlo Y esa preciosa Jupa Que hicieron los amados Sahín Y que el Eterno Les devuelva a todos Al ciento por uno Por su esfuerzo En cada área De la que gila En los ministerios Para cabo del Eterno Lo digo Yo me sentí Otro Y yo estoy seguro Que tú compartiste Esta experiencia Conmigo O no Era algo Sobrenatural Yo sentía Malajín Alrededor Y no me estoy dando De muy kadosh Tengo que ser kadosh Pero fue algo Sobrenatural Lo de ayer Y yo sentía Que la cara Me empezaba a hervir Y si son cosas Sobrenaturales Ahora Yo te cuento esto Si tú lo quieres creer Créelo Recuerda Siempre pregúntale A una persona O ve sus frutos Por los frutos Los conoceréis Entonces verás Si te está diciendo La verdad O ahora sabrás Si yo te estoy diciendo La verdad o no Y si ha habido frutos Para cabo del Eterno Vamos entonces Otra vez con la escalera Ya subiste un escalón Descansa El Eterno Nos da Oportunidad De descansar Aprovechemos Ese descanso Después vendrá Una subida Más empinada Ahora no tanto Pero después vendrá Una subida Más empinada Si ahora Estás tropezando Que será cuando La escalera Casi sea vertical No habrá casi Ni de dónde Apoyar los pies Pero en Yahshua sí Tienes que entender eso Porque probablemente Sea la última vez Que prediquemos En Yoterúa Si el último jubileo Fue en 1967 Porque hay muchas dudas Entre los amados Agín de Casa de Judá Si fue Si no fue Algunos ya celebraron El jubileo ayer Algún grupo De Yehudim Pero no Todo marca Que es hasta el 2017 Más menos Un año Hay ciertas dudas Pero de que estamos Bien cerca De que venga Yahshua Sí Estamos cerca La señal De la luna roja En Sukkot No se te olvide eso Es que se te olvida Por eso pecas Si tú dijeras No, no, es que No se me ha olvidado No, sí se te ha olvidado Se te olvida Ponerte el talit Para orar No con una toalla Por favor Se te olvida Decir el Ishmael Israel tres veces al día Se te olvida Ayunar Se te olvida Tener un momento De comunión Con el Abba Kadosh Se te olvida Que Estás comprometido En matrimonio Con Yahshua Y tú sabes Si pecas o no Probablemente Sea la última Empiezan los días De Teshuvah Entonces Nosotros debemos De analizar eso Cómo estamos No quiero extenderme En hablarles de otras cosas Pero Si el 10 es plenitud Veamos Estoy guardando bien Los 10 mandamientos Si quiera Que representan Los 613 mandamientos Que están Están decodificados Pero bien clarito En los Sipsid En los Sipsid De eso vamos Vamos a platicar Después cuando Hablemos del Talit Entonces A ver Plenitud Estoy pleno Estoy lleno De Yahshua Mashiach Dice Dice A ver Vamos a ver Para los amados Sajín nuevecitos Vamos a abrirnos A Satanás Por favor Amados Sajín En Shemot 20 Shemot 20 Entonces Todo lo que diga Él O sea Yahweh Haremos Así lo dijeron Y entonces Después vino Vino La 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 El dar la Torah Yahweh Dar la Torah Y entonces En el En Shemot 20 Verso 14 Dice No cometerás Adulterio ¿Está? ¿Cómo dice? Y hemos platicado Que es el adulterio Nada más en lo físico Yahshua Mashiach Nos dice Que si vemos Una mujer Y la codiciamos Es que Adulterio Ya adulteró En su corazón Dice Yahshua Mashiach Entonces El adulterio Tiene Mil cosas Que podríamos Platicar ahora Pero no es el tema Entonces A ver Ponte en los zapatos De un novio Ya está El novio Fue a pedir A la novia Le dio Anillo de compromiso Prit Milá Ya le dio Todo La herencia Ya Se la regresó Todo Ya está listo Nada más falta Que dé El toque de chupar Y la boda Ya está todo listo Ya está preparada La mesa Para la cena De las bodas Del cordero Aleluya Y tú adulteras O adulterar Más bien La prometida Que tienes ¿Qué sentirías? No digas nada ¿Qué sentirías? O viceversa Tú mujercita Estás ilusionada Etcétera Un joven Apuesto Etcétera Aquí en la tierra Un joven Apuesto Etcétera Te prometió Matrimonio Y ya Todo eso Y de repente Te falla Descubres que tiene Otra Otra Novia Entre comillas Una relación Por ahí asquerosa ¿Qué sentirías? No contestes Eso mismo Pero ahora No sé cuánta potencia Siente Yahshua Porque Él nos ama Ya ve los Ve los atributos Que vamos Y todavía faltan atributos Y cuando empiece yo a hablar No de los dones De Ruajacodes Porque eso ya lo di De cómo opera El Ruajacodes En la vida de cada quien ¿Cómo opera El Ruajacodes? Entonces Alguien que está Lleno del Ruajacodes Guarda sus vestimentas Limpias Para las bodas No las mancha Ese ya está lleno Está pleno Listo para la boda Ahora tienes que entender esto El que Tuvaj Fue escrito Las tablas fueron rotas Las brujotas Las tablas fueron rotas Que representa A Yashua Hamashiach Ya lo vimos ¿Sí? Ya está todo Ya está el compromiso Vamos Ten uso de razón No peques Guárdate Ya estás comprometido Y si no estás comprometido O comprometida Con Yashua Hamashiach Comprometete hoy Porque hoy empiezan Los diez días Vámonos De hecho ya iniciaron Los diez días Vámonos Hacia Hacerte Shubak genuino Y pasemos Un Yom Kippur Como nunca Mira que el Eterno Me prestó la vida Y si no Levanta otro varón Aleluya Pero si me prestó la vida Para que yo te siga Administrando este año Otra vez No lo mismo Sino recalcando Aún más Santidad Es por algo Tú no podrás decir No lo sabía Etcétera No me predicó el Roe Nunca me exigió santidad Nada 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 Se va a tocar el Shofar Y por cierto Hago un paréntesis Miren que bonito Shofar Este se elaboró Acá en la Kejilá Y ya Los está esperando Amados Sajim Para que ustedes vean Cómo quedó este Shofar Y ustedes hagan aquí El suyo En Sukkot Esto Miren que bonito Lo hicieron los amados Sajim Eso es una maravilla Ahora Recordamos entonces El carnero Que estaba enredado En el zarzal Atrás de Abraham ¿Recuerdan? Dos toques de Shofar Uno En Shemot 19 Cuando dio su Torah El segundo toque Será cuando venga Yashua HaMashiach Por eso son dos cuernos Bendito es el Abakadosh Hace ratito Un buen Ak Me decía Roe Usted que ha hablado Sobre que el diablo Copia todo Yashua Mechele reprenda Yo veía antes En las poblaciones De acá Acerca Aquí Por Tehuacán Cómo las personas Ponen un cuerno De estos De carnero Le ponen cal Pero los ponen Arriba de los tejados De las casas Para alejar Los malos espíritus ¿Cómo ves? ¿De dónde sacó Ese invento El diablo? De la Torah No es invento Pero no En ese caso No se van los espíritus Lógico Se atraen más Porque lo están utilizando Como amuleto Cuando nosotros Tocamos Shofar Los ajín Fíjate Cuando me dice Seaj Le digo Ya me diste más material Para mi administración Te lo agradezco Porque va uno Aprendiendo De todos los amados Sahin acá Y de la Sahayot No solamente De laquila local Sino la mundial La idea es esta Con el toque de Shofar Cuando estamos haciendo Una liberación Los demonios No se van al toque de Shofar Sino en el nombre De Yashua Hamashiach Sin embargo No dije Pero sin embargo Unimos La expulsión De los demonios Con el toque de Shofar Eso es Indiscutible El diablo Sabe de ese sonido Sabe de eso Pero es una copia Barata Lo que me explicaba Este buen Que ha visto En los pueblecitos Ahora Cierren tantito Sus ojos No cierres tu tanac Cierra tantito Tus ojos Dijo Yahweh Me desposadré Te prometió matrimonio Y tú Aceptaste Cierren sus ojos No los tengan abiertos Cierren sus ojos todos No es religiosidad Es para que no te distraigas Y El eterno Prometió casarse contigo Pero mira Cómo te estás comportando Si Te estás comportando Como un kadosh Que bueno Y te bendigo por ello O Te estás comportando Como una prostituta ¿Crees que te vas a casar? No Hazte Shuvah El eterno te da otra oportunidad Es un lapso De tiempo El que tu baja Está firmado El compromiso matrimonial Tú aceptaste Nadie te trajo a la fuerza Ni aquí ni allá Tú aceptaste Yo quiero guardar Torah Yo quiero ser Kados Yo quiero ser de Yahshua ¿Por qué adulteras? ¿No que quieres ser de Yahshua? Piensa Piensa Que tú eres un novio Aquí en la tierra Y la novia Te sale con pecado Y se fue A revolcar con otro En la cama ¿Qué sentirías? Piensa O viceversa El que considerabas Un buen muchacho Resultó un patán Piensa Piensa En lo espiritual Es para vida eterna Con Yahshua Porque es un compromiso Del alma No es para tener relaciones Lógico Eso solamente Una mente perversa Lo puede hacer Que mira Que los satanistas Piensan mil barbaridades Entonces es el compromiso Del alma Para servirle bien Con fidelidad Por eso se habla De tanto fidelidad Después vamos a analizar La palabra De donde sale Y servirle Lógico Así con mucho amor Y no adulterando Cierra bien tus ojos Ahora Tú diste un paso En la escalera Y tuviste descanso Y el eterno Te bendijo Con pan Con agua Ese es el descanso Y te bendijo Con abundancia De una O de otra forma Y si estuviste enfermo Te sanó Ese fue el descanso El eterno Quiso que aprendieras Más Torah Te vino una prueba Te vino esto Y otro escalón Hacia arriba Vámonos Limala Hacia arriba Pero el eterno Fue bueno Y te dio descanso Y tú fuiste desagradecido O desagradecida Y adulteraste Y fornicaste Y no fuiste fiel Y está A un punto El eterno De romper El contrato matrimonial Contigo Piensa Piensa Eso es guardar La santidad Yo estoy Comprometido Con Yahshua HaMashiach Mi alma Está comprometida Para servirle Y servirle Bien No siendo infiel Siendo fiel Lógico No adulterando Porque dicen Shemot No adulterarás No adultero Porque guardo Los diez mandamientos Y eso es plenitud Piensa Que vas a hacer ¿Cómo vas a actuar En estos próximos Diez días O el resto De tu vida Subiendo Escalón Un escalón Y bajando Tres Piensa Voy a hacer Una aclaración Ahora Abran sus ojos Esto no es Nada personal Por favor Me lo han contado Mínimo Así como Mínimo Vaya No crees que es algo personal Con alguien en especial No, no Mínimo Como mil quinientos hermanos Mínimo Así pero Muy abajo Cuando me han dicho El justo Siete veces cae Y siete veces se levanta Pero es justo No es un adultero No se vayan a ofender Por favor Aquel que me lo haya platicado De aquí y de allá Por favor Porque son mil quinientos No es la única alma Que se ministra Para acabo del eterno Cuando dice la Tanakh Siete veces cae el justo Y siete veces se levanta Es Cosas inconscientes Pero el pecado Se premedita Eso sí Si nadie puede decir Sufrí un lapsus de demencia O de esquizofrenia El eterno no lo quiera O de Alzheimer El eterno no lo quiera Y pequé No Eso es otra cosa Cuando se refiere En la Tanakh Y recuerden Por favor No es nada personal Va a ser para Brajá De la Kejilá Aleluya Cuando dice Siete veces cae el justo Y siete veces se levanta Se está refiriendo A los adikín Alguien justo La oración del justo Puede mucho No he visto justo No he visto justo Desamparado Ni su descendencia Que bendigue Pan Está justo Entonces justo En todos sus tratos Entonces si es justo En todos sus tratos Cobra lo justo Paga lo justo Paga tiempo a sus trabajadores Etcétera Todo justo Todo justo ¿Cómo se va? ¿Cómo podemos encajar ahí? O meter a la fuerza El adulterio espiritual Con Yahweh No Esa persona no es justa Cuando dice Quiero Quiero recalcar esto Mil veces Por favor No es nada personal Es para tu bien Cáptalo Saborealo Siete veces cae el justo Cuando comete una tontería Una torpeza El pecado es otra cosa Bueno No se trata de darte De golpes hoy No Empiezan los diez días De Teshuvah Tú sabes Cómo vas a actuar Ahora si se puede Si se puede Mantenerse en santidad Lo primero es Que de veras Estés enamorado De Yahshua Que no te sueltes De su bendito talid Que no mires Para un lado Para diez Siniestrate Como Yer Derej Yer El camino derecho De la Torah Que no Que no tengas Tu mente vacía Sino llena de Yahshua Lo he dicho Muchas veces Una mente ociosa Es taller de Satanás Así es ¿Lo he dicho? Sí lo he dicho así Porque así es Entonces si mantenemos Nuestra mente ocupada En las cosas de Yahshua Viene la tentación Pero es quemada Desde antes de que llegue Ya explicaba yo Sobre el pre-pre-pre-prensamiento Eso lo vamos a analizar También en las cosas Profundas de la Torah Porque existe eso Eso es real Entonces No contesten Ahorita no No gritemos Nada más Piensen No digan nada Nada más Piensen De ese bello grupo ¿Quién se quiere casar? No digan nada De este bello grupo ¿Quién se quiere casar con Yahshua? De este otro bello grupo ¿Quién se quiere casar con Yahshua? Hamashiach De ese otro bello grupo Que es muy grande Bendito es Yahshua Hamashiach ¿Quién se quiere casar con Yahshua? Yo, 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 yo Ya está afirmado Cuando yo digo ¿Quién se casa? ¿Quién se casa? Es una invitación ¿Quién tiene el compromiso ya con Yahweh? No adulterarás Y recuerda Los Shamaín es más que lo que hay aquí en la tierra Y después vamos a platicar cosas profundas sobre ello Entonces Si es más profundidad Que aunque es pecado lógico Reprobable por el Eterno Que alguien que ya está comprometido Adultere aquí en la tierra ¿Qué no será con él? No vamos a pecar De mi parte no voy a pecar Tengo bien 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 Claro A dónde voy Yo quiero irme a los Shamaín con Yahshua Yo quiero que cuando se inaugure el milenio Que estar ahí con él Que soy indigno de estar Pero por su inmensa raja me estaré Igual tú ¿Cómo si ayer Fue un ardor de cara Y no quieres que me siento Moshe? No tengo delirio profético Ni mesiánico Ni nada de eso Pero yo sentí algo especial Entonces ¿Qué no será la boda real? Ahora una pregunta No contesten ¿Valdrá la pena pecar? Recuerda Vámonos Un escalón Descanso Otro escalón El Eterno El Eterno nos ha dado Alegría Gozo Hemos tenido pruebas Todos Por favor Hemos tenido problemas Todos Todos hemos tenido problemas Pero él no nos ha dejado Sin comer Sin agua Sin descanso Hemos sido malagradecidos Con él Por eso vendremos a guardar Yom Kippur Como nunca Y aquel Que peque Fíjate como el Eterno Va permitiendo Va permitiendo oportunidades Aquel que peque Después de todos Estos avisos Ya no va a haber Nada más que hacer Entonces Seguirá pisoteando La sangre de Mashiach Y eso ya es Imperdonable El Eterno No le va a perdonar Sus pecados Bendito es el Abacados Pero yo no quiero Dejarlos Tristes No se trata De que estés triste Ni nada de eso Totagaba Sino de que pensemos Y analicemos Todo esto Permítame levantarme Bendito eres Yashua Mashiach Ahora fue la edificación En pleno Yonterúa Pero fue la exhortación Ahora viene la consolación Si tú quieres seguir Con esa paz Ese shalom Que tienes ahora Entonces Ponte de pie Ponte de pie Está muy claro Este mensaje ¿Verdad? Está muy sencillito Tú ya sabes Lo que hacer Si tú quieres Seguir subiendo La escalera Y tener los descansos En Yashua Mashiach Omen Si quieres seguir pecando Lo puedes hacer No te lo aconsejo Pero te tendrás Que ir de acá O sea Aquí nos vamos a ir Quedando los puros Kadoshim Y vendremos a guardar Yom Kippur Y entonces Lo he ministrado Ve los audios Ya son Algo viejecitos No mucho Pero ya tienen tiempo Alguien que no pasa Un buen Yom Kippur Alguien que no se arrepiente De veras No tiene ningún derecho A pasar un buen Sukkot Es más Ni lo va a pasar Aunque venga No lo va a pasar bien Porque sus pecados Siguen ahí Pero estamos viviendo Unos tiempos Muy difíciles Son realmente Los últimos días Entonces Analicen todo esto Esto quedó filmado Y grabado Espero ¿Verdad? Bueno día El aviso Todo acaba Para que ustedes Lo vuelvan a ver Y lo analicen Y si tuvieras este video Siquiera una vez a la semana Como si fuera medicina Vas a ver que el Eterno Te va a seguir hablando Levanten sus manos Abba Kadosh Todo acaba Por hablarnos tan claro De una manera tan sencilla Como pusiste tú En mi corazón Ministrar hoy Este bello rebaño De la que y la local Y mundial Abba Tú eres bueno Abba Kadosh Nos comprometemos A mantenernos En Kedusha Abba Si el dolor Me imagino Aquí en la tierra Cuando alguien adultera Es terrible ¿Qué no será El adulterio espiritual Contigo Betito Yahweh Si estamos comprometidos En matrimonio Abba Toda acaba Por la oportunidad Que das una vez más Del Teshuvá De hacer Teshuvá Toda acaba Porque tú eres bueno Y tú rájenle olam Ahora Puedes levantar Más alto tus manos Y decir Si tú gustas conmigo Pero decirlo de corazón Si no mejor cállate Abba Kadosh En el nombre bendito De Yahshua HaMashiach He comprendido Lo que es el adulterio Ahora Abba Yo me comprometo En estos 10 días Temibles A ser un verdadero Y auténtico Teshuvá Para llegar Y guardar Bien Yom Kippur Abba Perdóname Perdónanos Como tu pueblo Abba Estamos tomando La restauración Ya Y te hemos fallado No queremos fallarte más No queremos fallarte más Queremos ser totalmente apartados Para ti Ese es el compromiso matrimonial Que tenemos contigo Toda Gabá Yashua HaMashiach Por esta oportunidad Omen Veomen